Vieja, ¿y el de nuestro café? Si es la que me que va a Oaxaca Pues mira, yo, como no digo eso Si es la que va a Oaxaca Si Como no llegó con el café, siento como que no va Pero como no llegó temprano, también por eso ¿Quieres un café, mi Alex? Mira, yo con mi dinero, y ahí venden Pero no estás enojado, güey Ah, pues, chingaderas, no manches Ustedes, como llegaron temprano Y ya hasta les dije por WhatsApp Ahí les encargo un tecito Para mí, para el tío, güero, pero no A ver si ya no se pierde por ahí a medio camino ¿Verdad, güero? Si, no, porque nos hablamos Pues sí Ya escucharon, si nos llega a pasar algo Es por este señor Ahí vamos, Oaxaca, ¿eh? Allá para la raza, ya están deseando El tío, el tío, el tío El tío, la cervecienda Y arriba el pescalero Y arriba el pescalero Y arriba el pescalero ¡Hey! Ahora va a Sanatres, abanches Mi compadre, Rolando Y así suena Y así suena Y así suena Y así suena ¡Bien! ¡Gracias! 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 Señor! ¡Gracias! especiales. Solamente te pedimos tres que aplaudan y los que no, no. Aquí arrancamos en el nombre de ser a Dios, que retombe la banda brilla de sol a suerte para todos. ¡Muy buenas noches! 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 Hijo de la mañana Y la pregunta queda en el aire ¿Le gusta el piso? ¿Le gusta el aire? ¡Este es el pueblo! ¡Este es el bauloso Quillete! ¡Bandiga nuevo, chico! ¡Así nace aquí abajo Quillete! ¡Qué freguales, Quillete! ¡Qué freguales! ¡Vamos a ver! 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 ¡Hijo de la mañana! ¡Es un gusto caro y se paga caro! ¡Paso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! es el único jinete para que aquel que bote esta noche y ser soltejo tiene que ser bueno tiene que ser chibone la chilena de rentamiento zona de vega suena el jinete de cuarenta señoras y señores ahí tenemos donde zona de vega la cintura caraja que lucha, que fuerza y que se quedó vaya aplauso al paisano aquí está el chaparrito que le peleó sin duda alguna está representando este campo este es el jaripeo este es el pico vengase pequeño de sanice todo listo, mirate este es el pico a ver si en esta calle el jaripeo en el pico aquí está el jaripeo señoras y señores vayas por la costumbre el jaripeo el jaripeo el jaripeo el jaripeo el jaripeo un coche el jaripeo el jaripeo el jaripeo ¡Por qué hace así! ¡Por qué hace así, cerdas! ¡Por qué hace así como se iban a un maldita Kioli! ¡Por qué hace así como se iban a un maldita Kioli! Una sola vez que hace así como se iban a un maldita Kioli. ¡Sí! ¡Si googles aían a una sola kid I came here! ¡Through everybody everywhere, all the time you start a live! ¡Si no, no te iban a un maldita Kioli! de 40 grados indígenas y se le pusieron un gran momento al vocador reventa bien reventa bien reventa bien reventa bien esto causa adoptar un legendario que apunta en la clienta empieza el giro de las comunas la cintura la cintura es la cintura hey ¡hey! no me digas eso no me digas eso ¡hasta la cintura! ¡hasta la cintura! ¡tenga elazo que se defiende la victoria para definitiva ¡hasta la cintura! ¡hasta la cintura! ¡hasta la cintura! lazo, 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 lazo le cae el lazo la victoria ¡hasta la cintura! ¡hasta la cintura! ¡hasta la cintura! ¡hasta la cintura! la coquitepacki va para arriba esta comanda mesales está observando y lo está divisando Se siente o no se siente el de Cuchitapé, se siente o no se siente el de Cuchitapé, el con fuerte gallo se sentó lo finito, este es el barabón, vaya de paro chingoteado hacia delante, pero nada imposible para el de Cuchitapé, este barabón está en el bando del paro, y el de Cuchitapé sigue para estar aquí arriba, lo va a desatar, y este carajo de esa manera, el de Cuchitapé está metiendo el coimillo largo y retorcido. Han venido por muchos años, esto los guileteros, así lo hace el de Cuchitapé. 20 lazos, 20 lazos cabeceros, el lazos de la victoria, lazos cabeceros, llenen el desmonte, atención señores. Que se oiga el aplauso y te sesión. De esos dos grandes de la guileteros. ¡Curre! ¡En estos de la guileteros. ¡Inice! 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 ¡Inice Lano! ¡Inice Alejandro! ¡El es delitito! ¡El es delitito! ¡Inice! ¡Inice el alitito! ¡Inice! ¡Inice! ¡Que reviente la guileteros! ¡¿Alta del cajol?! ¡Sale el de Cuchitapé! ¡Embiense a correr para cuatro, alquileteros! ¡Aquileta ya está perdido! ¡Está perdido! ¡Está perdido, reacomoda! ¡Se está yendo! Se está yendo, está a tu lado, ¡corre! ¡El indefiorno es donde caben! ¡De flora, por que caben! ¡De flora, no, que acabe, eres no, que acabe! ¿Para qué la quieres? ¡Para si es que el indio se puede salir bien! ¡A ver, por qué se la quiere! ¡Te gusta para Perúdica! ¡No está en Perúdica! ¡Va a estar en Perúdica! ¡Te gusta para Perúdica! ¡Si la vida no la quiere, queremos ángel! ¡Entonces para que la gente se puede salir bien! ¡Porque me lo que vamos, precioso! ¡Se acertó! ¡Felicimos que se hace! ¡Esta es la de Perúdica! ¡No escucha el aplauso! ¡Vaya, jovencito, abrazo! ¡Jovecito, que se sube el con el reto de la vida! ¡Un aplauso del infelito de la vida! De la asunción, amigos de la banda, cuando se está en los buenos locutores en Oaxaca y te hayas fijado en unos michoacanos y en unos morelenses para hacernos partícipes de tu cultura, de tu tradición del jaripeo, señoras, señores. ¡Público! ¡Nosotros no vamos a quitar el sombrano! ¡El señor de respeto y de acción! ¡Muchas gracias! ¡Nosotros no vamos a quitar el asunción, señores! ¡Venga, gallo! ¡Venga, gallito, el agatismo! ¡Vamos a prender las emociones! ¡Y dice, gallo! ¡Dice, gallo! ¡Atención, el agatismo! ¡Cuanta, gallo! ¡Échese entonces, sabroso! ¡Este señor de pincha! ¡Empieza con el río! ¡Ecuadubo! ¡Ecuadubo! ¡Cara de pincha! ¡Se lo va a bajar! ¡Se lo va a bajar, Dios mío! ¡Ecuadubo! ¡Cara de pincha! ¡Y un peor que el urazo estábado! ¡Estábado a los direños! ¡Y de adobuano de Mercado respeto y unidad! ¡Este es el cuenudo! ¡El cuenudo cara de pincha! ¡Este es el cuenudo! ¡El cuenudo cara de pincha! ¡Aquí hace salida de los dueños! ¡Este es el dueño! ¡Es el dueño del saludo! ¡Ay, espero ya, tengo! Yurkasti se baila ¡Sanpañado! 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 Michucho, ¿cómo viste la jugada de los Turo de Janeiro en la noche de hoy? Pues, todos salieron muy bien, todos trabajaron muy bien. Si tuvieras que escoger alguna jugada, ¿con cuál te quedabas? Con el Pocos Amigos y el Pase a la Fama. Bueno, más con el Camaleón. ¡Camaleón! ¿Qué pasó, güey? Buenas tardes. ¿Cómo viste la jugada de los Toros la noche de hoy? Ah, pues, muy bien, güey. Muy bien. Si tuvieras que escoger alguna de las jugadas, ¿con cuál te quedabas? Con cara de picha. ¡Mi Diego! ¿Cómo viste la jugada de los Toros la noche de hoy? Bien, muy buena. Si tuvieras que escoger alguno, ¿con cuál te quedabas? El último, cara de picha. ¿Con la picha? Con la picha. ¡Ven, rojo! ¡Ven, rojo! ¡Ven, ven, rojo! ¿Cómo viste la jugada de los Toros la noche de hoy? Estuvo muy bien. Si tuvieras que escoger alguna, ¿con cuál te quedabas? Con pocos amigos. Pocos amigos. ¡Ahora sí! ¡Alan! Buenas noches, Alan. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues, muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien, bien, bien. Al 100. Mi amigo Alan, ¿cómo viste la jugada de los Toros legendarios de la noche de hoy? Muy bien, la verdad. Este, la gente se quedó muy contenta, que era lo que queríamos, porque desde que llegamos decían que no éramos los legendarios, que pensaban que iban a ser estafas o algo así. O sí, estaba la gente preocupada. Ya empezamos a platicar con ellos y vieron que sí, todo. Y la verdad, ahorita nos juntamos con varia gente y se fue muy convencida de nuestro trabajo que estamos haciendo. Ya sabemos quién va a invitar la cena. Los caporales de la noche de hoy invitan la cena porque se fueron bien rayados con puro dólar. ¿Nos echamos mejor un volao? ¿Porque se fueron igual? No. ¡Ah, hombre! No juega, tenemos muy mala suerte. No, pero nosotros estamos bien. Mejor que cada quien pague su cena. ¿Qué te parece? Me parece mejor. ¡Ja, ja, ja! Bueno, mi amigo Alan, ¿algún saludo? Luis Palacio, ¿quieres agregar? Oh, pues ya saben, como siempre, síganos. Somos Rancho de la Revolución, los torres legendarios del señorón Güero Flores. Saludos, mi raza, no se lo pierda. Y la campeona de Zitácuaro también. Ah, ya saben. Sigan a la campeona de Zitácuaro, los torres caníbales. Vámonos pues, porque el camino es largo de regreso a casa. ¡Chao!